¡Viva la lucha popular! Desde el Parque Cuscatlán salió una de las marchas en la que participaron representantes del Colegio Médico y otras organizaciones sociales, todos con la misma consigna mostrar su descontento por las acciones realizadas por la Asamblea Legislativa, el Gobierno y los recién nombrados magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como ciudadanos venimos a manifestarnos en contra de muchas decisiones que toma el Gobierno en consultas. Hay una diversidad de pensamientos en esta marcha y creo que en una democracia eso es válido, que pensemos diferentes y que en nuestras diferencias nos pongamos de acuerdo. Y desgraciadamente es lo que este Gobierno no hace. Quienes asistieron a las marchas y que son empleados públicos se mostraron preocupados por la estabilidad laboral y esperan que los despidos masivos no continúen. Como trabajadores de salud preocupados porque igual somos ciudadanos salvadoreños y nos afectan las reformas que se le pretenden hacer a la Constitución de nuestro país. Igualmente nos preocupa la estabilidad laboral de los trabajadores de todo el sector público. Hemos visto en las últimas semanas el descontento de parte de la población con la cuestión de la implementación del Bitcoin, el tema de la reelección presidencial, igualmente el tema de la destitución de los jueces. Y así un sin fin, sin cosas, por ejemplo la delincuencia, el alza a la canasta básica, todo eso afecta a lo que es el pueblo. Otra de las marchas que salió desde la Universidad de El Salvador participaron cientos de estudiantes de Alma Mater y se dirigieron hacia el Centro Histórico de la Ciudad Capital. Todas las marchas que salieron de diferentes puntos de la Ciudad Capital llegaron hasta aquí, a la Plaza Morazán. Los representantes de los veteranos y de otras organizaciones se pronunciaron por la falta de una reforma a la ley de pensiones y otras que afectan a la población en general. Este gobierno comenzó a dar esas señales desde el 9 de febrero del año pasado, no dijimos nada, nos quedamos callados y si en ese tiempo hubiéramos reaccionado, no estuviéramos hasta ahorita hasta donde lo hemos dejado llegar. Hoy, a 200 años de la independencia, el pueblo salvadoreño y sus organizaciones reiteramos nuestra declaratoria de resistencia y rebeldía popular. Con esta demostración de descontento social, los representantes de las organizaciones hicieron un llamado al gobierno para que inicie un proceso de diálogo y derogar leyes que van en contra de la población. Una cabina de Bitcoin en la Plaza Gerardo Barrios y una moto sobre la 25 Avenida Norte. Gerardo Hurtado, Meganoticias 19.